Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Medinic. Yo soy José de Arpizuela, médico interno del sexto año de la carrera de medicina. Hola amigos, saludos. Mi nombre es Núbal Alberto Doña Vallecillo. Soy médico preinterno del quinto año de la carrera de medicina. Ambos fueron parte del canal Medinic. El día de hoy venimos a mostrarles cómo se toma de manera correcta la presión arterial. Si todavía no lo sabes, por favor no te pierdas nuestro video. Y si querés saberlo, entonces evalúate y evalúanos. Deja tu comentario, suscríbete en nuestra página en Facebook y también en nuestra página en YouTube. Deja tu like y activa la campanita para que no te pierdas un nuevo video de nuestro canal. La toma correcta de la presión arterial vamos a dividirla en tres pasos. Número uno, que tiene que ver con las condiciones del paciente. Número dos, con el instrumento a utilizar. Y número tres, con las condiciones del examinador. Vamos a iniciar con la explicación del primer paso, que tiene que ver con las condiciones del paciente. El paciente debe estar lo más relajado posible. Hay que administrar un ambiente totalmente calmado. 30 minutos antes de la toma de la presión arterial, el paciente debe estar sabido que no puede hacer ni actividad física, ni tomar ninguna bebida energética que contenga cafeína o que contenga grandes cantidades de azúcar. El paciente se le debe brindar un asiento donde pueda soportar su espalda, pueda descansar su espalda. Los pies estén totalmente descansando sobre el suelo, que no estén cruzados. El brazo izquierdo a la altura del corazón, si necesita evacuar, que lo haga. Se le debe explicar al paciente que no debe hablar en ningún momento, porque la alteración de cualquiera de estas condiciones puede modificar la toma correcta de la presión arterial. En el segundo paso, para la toma de la presión arterial, vamos a explicar las características del equipo a utilizar. Para tomar la presión arterial solamente necesitamos de dos instrumentos, del esfingomanómetro y del estetoscópico. Se recomienda que el esfingomanómetro esté regulado por lo menos seis meses previo a la toma de la presión arterial. Es por eso que es muy importante de que el equipo sea propio de la persona que va a hacer la toma de la presión arterial. La longitud de la cámara del esfingomanómetro, lo cual corresponde a la longitud del neumático, debe representar aproximadamente el 80% de la circunferencia del brazo. Lo ancho del esfingomanómetro debe representar por lo menos el 40% de la longitud del brazo. El uso correcto del estetoscopio es algo muy importante, porque las olivas del estetoscopio deben ir en dirección anterior, que es la dirección anatómica del conducto auditivo. El tercer paso para la toma de la presión arterial tiene que ver con las condiciones del examinador. Este debe estar familiarizado con el equipo de utilizar y debe de conocer los pasos para la toma exacta de la presión arterial. Lo primero que tenemos que hacer es la colocación del esfingomanómetro, del brazalete del esfingomanómetro. Este no debe estar muy ajustado, lo que permita por lo menos meter dos dedos por debajo del brazalete y que el brazalete esté encima de dos a tres dedos por encima de la fosa cubital. Una vez que nosotros hemos colocado el brazalete, lo que vamos a hacer es la toma de la presión arterial sistólica. La toma de la presión arterial sistólica se hace de forma palpatórica. El manómetro debe estar en una posición donde podamos observarlo o donde nos sintamos más cómodos, pero que esté dentro de nuestro campo visual. Para la toma de la presión arterial sistólica, lo que hacemos es localizar el pulso braquial y comenzamos a insuflar hasta que éste desaparezca. Una vez que este pulso desaparece, en este momento el pulso va a desaparecer en 90 milímetros de mercurio. Cuando el pulso desaparezca, tenemos la presión arterial sistólica y vamos a insuflar de 30 a 40 milímetros de mercurio encima de este valor. Ahora, acabamos de extraer todo el aire del neumático y vamos a hacer la toma de la presión arterial, conociendo previamente la presión arterial sistólica. Vamos a colocar el diafragma del estetoscopio en la fosa cubital donde se encuentra la arteria braquial. Y vamos a insuflar hasta 130 milímetros de mercurio porque le vamos a sumar 40 milímetros de mercurio del valor de la presión arterial sistólica. Comenzamos a descender aproximadamente de 2 a 3 milímetros de mercurio hacia abajo. El primer pulso que aparezca será la presión arterial sistólica y el último será la presión arterial diastólica. En este momento, el paciente tiene una presión arterial de 110 sobre 70. Y bien, muchachos, hemos llegado al final de la explicación de la toma correcta de la presión arterial. Cabe recalcar que muchas literaturas recomiendan una segunda toma de la presión arterial. Si la primera toma y la segunda toma varían demasiado, entonces es recomendable hacer una tercera toma y tomar esta toma de referencia. Le recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir nuevas notificaciones de nuestro nuevo contenido y darle like a la página de Facebook. Si quieres complementar este video, por favor no te pierdas nuestro nuevo contenido que hablaremos de la hipertensión arterial según la JNC-7.